Este es el lujoso regalo que Messi dará a la selección argentina campeona del mundo. Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo, quiso realizar un tributo muy especial para sus compañeros, con los que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Por este logro, a los jugadores argentinos les obsequiarán 35 iPhone 14 dorados, que serán distribuidos a todo el equipo y parte del staff que levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la ciudad de Lusay. Estos teléfonos no tienen las cubiertas típicas, ya que tienen una característica muy particular. Cada una tiene una dedicatoria central con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y las tres estrellas en conmemoración de los torneos logrados en 1978, 1986 y 2022. Además, en la parte superior posee el apellido de cada jugador con el número de camiseta que lució durante el certamen mundialista. La compra del Capitán albiceleste está evaluada en aproximadamente 210 mil dólares. El CEO de iDesign Gold, entidad de diseño posterior de estos iPhones, Ben Lyons, brindó algunos detalles. Fue un honor entregar 35 iPhone 14 de oro a Leo Messi y sus compañeros de equipo y personal como un regalo por ganar la final de la Copa Mundial. No olvides seguirnos en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.